buenos días chicas bienvenidas al noveno día de blog más hoy es nuestro último día en parís y bueno ha amanecido con un poco de mal tiempo si no ves niebla ayer estuvo lloviendo hace un frío del carajo todavía no hemos salido pero estoy segura bueno qué le vamos a hacer ahora lo que estamos haciendo es terminar maletas porque las vamos a dejar en el hotel y nuestro vuelo no es hasta las 9 más o menos de la noche entonces vamos a aprovechar el día obviamente dejamos maletas y nos vamos a patear así que nada vendréis con nosotras os iré contando pero bueno el último día aquí barrio es estamos en mormat qué ha pasado mirad qué puestecitos hay aquí estamos en la parada de eso de ahí y nada aquí tienen puestecitos bastante monos hoy no hace tanto frío como ayer paul me ha dejado su abriguito de pelo que lo es todo este abrigo es de zara no pero de hace como cinco años de 2018 o seis años o así tendrá paula fue una visionaria de los abrigos de pelo yo al final no me traje mi abrigo de pelo porque pesaba demasiado y pues traje uno negro que es de versca que es muy mono pero al final pues no abriga sabéis así que ayer estaba pelada de frío y hoy paul me ha dejado su abriguito de pelo y ya está bueno aquí tenéis como 15.000 escaleras me recuerda un poco o porto portugal sí en general rollo muchas subidas escaleras como más artístico no también si es el barrio artístico bueno el que originariamente era artístico mira o sea es como que hay arte en todos los sitios sabéis como que todo está lleno así de como de arte por las calles entonces es bastante chulo o sea os recomiendo mucho venir aquí si os gustan este tipo de cosas creo que tenéis que venir si os guste huele así un poco como a mariachi ¿no? a mari yo no me he leído nada ¿no? a mí sí me he leído un poco pero a mí ¿con quién estamos? con Lola y Paris a vuelta a la sonda de nuestra guía turística esta es la basílica de Sagrado Corazón mira que chula, que chula y hay vistas de todo París que si no estuviese tan nublado se vería mejor pero es muy muy guay y hay vistas de todo París que si no estuviese tan nublado se vería mejor pero es muy muy guay ¡Suscríbete al canal! Auxa Chicas, hemos venido a Cezanne y me estoy probando esto de aquí Os voy a enseñar, este es el jersey que me lo voy a coger O sea, estas tres cosas me las voy a coger El jersey que me parece una chulada Bueno, como veis creo que estoy obsesionada con el rosa Y esta chaqueta que es impresionante de antes Pero es bastante, bastante cara Y me he cogido estos pantalones Que sientan increíbles Son la 34, me quedan un poco grandecitos Pero quedan increíbles, los meteré de abajo Y son súper, súper cómodos Y como que no tenía unos rositas así Os voy a enseñar la camisa Pues la camisa, o sea, es simplemente la cosa más increíble del universo Con estas aperturas El fit es perfecto Además es como pesada porque el tejido es así como reciclado Me encanta, o sea, me chifla Me chifla, queda espectacular La amo, la adoro Esta camisa se va a volver Mi camisa favorita Recomendadísimo Y barato, ¿no? Más o menos Muy bueno Tienen harina de trigo sarraceno Hemos cogido la vegetariana ¿No? ¿No? No, no, no No, no, no El parque de las tuyderías Es muy típico venir aquí A fumarte un cigarro O algo, no sé Y a comer algo Claro, porque aquí se hacen picnics Y todo eso Ah, pues claro Esto sí que me suena Y se salen cositas Y el mazo Sí No sé No sé No sé No sé Nos han retrasado el vuelo No puc más Me estoy muy cansada No sé 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 No sé